¿Cómo obtener un cupón de 100 pesos en Amazon al pagar con Queski? Tenemos del 7 de agosto hasta el 2 de septiembre para hacer una compra de mínimo 1000 pesos en Amazon. Con Queski podemos pagar en hasta 12 pagos quincenales y los dos primeros pagos quincenales los obtenemos sin interés. Acá algunos ejemplos con la compra de 1000 pesos que hacemos en Amazon. Si elegimos pagar en dos quincenas no pagaremos interés y cada quincena pagaremos 500 pesos. Es decir los primeros 15 días 500 y después de otros 15 días los otros 500 restantes. Si elegimos pagar en 6 quincenas si pagaremos interés esta cantidad y cada quincena hasta que pasen 6 pagos de 186 en este ejemplo. En esta promoción de Amazon los productos no tienen que ser forzosamente enviados y vendidos por Amazon México. Una vez agregados el o los productos al carrito de tal forma que sume un total de 1000 pesos vamos a proceder al pago. Elegimos si recibimos en nuestro domicilio o en un punto de recolección. Si quieres saber más sobre los puntos de recolección en Amazon dejo video acá arriba y en la descripción. Ahora acá vamos a ver si nuestro pedido es elegible porque nos va a aparecer pagar con Queski Pay. Así que hay que seleccionarlo, bajamos la pantalla y hacemos clic en usar este método de pago. Acá tenemos que ver pagando con Queski. Hacemos clic en continuar a la aplicación. Nos va a redirigir a la página de Queski y nos pedirá verificar nuestra identidad mediante un código que nos van a enviar por mensaje de texto. Acá tendremos el detalle de pago y para aplicar el cupón de 100 pesos tocamos en agregar cupón. Escribimos con mayúsculas Queski 100 y hacemos clic en este icono azul. Acá ya vemos que se aplicó correctamente el cupón al total de nuestra cuenta en Amazon. Ahora acá es muy importante hacer lo siguiente. Vamos a ver de este lado dos barras de desplazamiento. Vamos a hacer clic sostenido en la primer barra para bajar la pantalla y poder ver correctamente los plazos para pagar. Damos clic en cambiar y vamos a seleccionar en cuántas quincenas queremos pagar nuestro total de Amazon. En mi caso voy a elegir las quincenas que no me cobran interés que en este caso son dos y aquí ya me indica que voy a pagar 461 cada quincena hasta terminar las dos. No voy a pagar ningún interés, es decir voy a estar pagando el total original ya con mi cupón aplicado. También puedes elegir una quincena y no te van a cobrar ningún interés. A partir de las cuatro quincenas es cuando ya cobran el interés. La seleccionamos y hacemos clic en continuar. Ahora sí aparece cuánto es el total y las dos quincenas de manera correcta. Solo hay que dar clic en continuar, pagar, nos lleva de vuelta a Amazon y nos va a decir que el pedido fue realizado correctamente. Ahora simplemente queda esperar a recibirlo en la fecha que nos indica. De igual manera hay que estar pendiente de las fechas de pago en la página de Coesky o en la aplicación. Los detalles los podemos encontrar en nuestro correo ya que nos enviaron un email o en la aplicación de Coesky. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.